a darle pie a nuestra presentación titulada Implementación de la Educación Ambiental No Formal para la Gestión del Turismo Sustentable en México. La va a llevar a cabo nuestra compañera Carla Lisbeth Ginés Aldana. Muy bien, le damos la palabra a nuestra compañera que viene del Instituto Politécnico Nacional y te informamos que tienes alrededor de 12 a 15 minutos para tu presentación. Posterior a eso haremos algunos comentarios quienes estamos ahora contigo y nuestro relator, nuestro monitor te va a hacer una seña con el tiempo para que vayas controlando tu presentación. Muy bien, pues bienvenida. Buenos días a todos. El día de hoy les vengo a presentar Mi trabajo que lleva como título Implementación de la Educación Ambiental No Formal para la Gestión del Turismo Sustentable en México. Bueno, yo soy licenciada en Turismo, ingresada del Instituto Politécnico Nacional y bueno, gracias por su presencia. La que sigue, por favor. Bueno, para entrar un poco en contexto voy a hablar un poco sobre la importancia del turismo y es que el sector turístico es uno de los más importantes tanto a nivel mundial como en México. Una de las ventajas positivas económicas que tiene el turismo es los ingresos que tiene por divisas. En el caso de México, en el año 2021, de acuerdo con la Secretaría de Turismo, nos dice que México tuvo un ingreso de 28 mil millones de dólares por ingreso de visitantes internacionales. Por otro lado, también el INEGI nos dice que la aportación del sector turístico en el año 2021 fue de 5.8% en empleo nacional. Otra ventaja que tiene el turismo es que cuando nosotros vamos a algún lugar, aprendemos sobre los lugares que estamos visitando, así como las comunidades receptoras aprenden en nosotros. Por otro lado, nosotros al momento de viajar conocemos todo nuestro patrimonio, todos nuestros recursos naturales como culturales, por lo tanto aprendemos a valorar todo esto. Y bueno, ya hablamos de las ventajas que tiene el turismo, sin embargo, al depender directamente de los recursos naturales y culturales, muchas veces por la mala gestión o por la importancia que se le da a la parte económica, pues no se ve tanto los efectos ambientales que puede causar. Y bueno, por esta razón se ha creado el concepto del turismo sustentable, que nos habla en que debe de haber un equilibrio tanto el bienestar económico como el bienestar ambiental y el bienestar social. Entonces, todo esto viene en conjunto con estas problemáticas, esta preocupación que se vino generando desde la década de los 70s, en conjunto con las reuniones internacionales que se fueron desarrollando por las diferentes potencias y específicamente en el año de 1991, la definición de turismo sustentable se dio a conocer por la Asociación Internacional de Expertos Científicos del Turismo. Bueno, como pudimos observar en el título, se va a tomar en cuenta la educación ambiental no formal, ya que el turismo lleva… bueno, existen varios agentes que intervienen en el turismo, que son los prestadores de servicios turísticos, los visitantes, también algunas instituciones de gobierno, del sector privado. Entonces, la educación ambiental no formal es la que se adapta mejor al sector turístico. Y bueno, qué relación tiene con el turismo, es que se busca justamente fomentar la conservación de los recursos naturales que existen, y pues también crear esta concientización ambiental. En México se ha avanzado mucho con la creación de organismos que se encargan de la gestión de nuestros recursos naturales, también se han creado leyes, leyes como la ley JEPA, la ley general contra el cambio climático. Existe una gran cantidad de políticas ambientales que se han generado en México. Sin embargo, algunas veces no se ha visto muchas acciones en la parte turística. Para este trabajo se tomaron en cuenta cuatro casos específicos, en donde se habla del turismo en conjunto, bueno, implementando la educación ambiental. Se tomaron en cuenta cuatro destinos, pues de los destinos turísticos más importantes de nuestro país. El primer caso fue en la red de ecoturismo de los Tuxlas. Esta se encuentra en el estado de Veracruz, en el municipio de Catemaco. Entonces, ¿qué características tiene esta asociación? Bueno, esta asociación fue fundada por grupos comunitarios y se ha encargado de implementar la educación ambiental en sus actividades, en sus instalaciones. Por ejemplo, ellos cuentan con cabañas ecológicas, también cuentan con senderos interpretativos y también cuentan con zonas de camping. También cuentan con algunas ecotecnias, como son los baños secos, también cuentan con sistemas de captación de agua, agua de lluvia. Cuentan también con boilers de madera. Tienen una gran cantidad de ecotecnias aplicadas. Y otra parte fundamental que tienen ellos es que tienen guías, guías que se encargan de dar pláticas a los turistas que van a visitar sus centros, en donde les enseñan a valorar todos los recursos naturales que existen, cuáles son las problemáticas y cómo ellos pueden contribuir con sus acciones. Y qué resultados ha tenido, bueno, en la parte de los visitantes y de las comunidades, se puede ver que sí han ayudado a cambiar sus hábitos, a tener una conciencia ambiental sobre sus acciones, sobre un turismo responsable. También tenemos el segundo caso, que son Los Cabos, Baja California Sur. El municipio, bueno, específicamente este retoma al ayuntamiento de Los Cabos. Y bueno, Los Cabos es uno de los destinos turísticos más populares de México. Por eso se tomó en cuenta, por su importancia y por la gran cantidad de visitación que tiene. ¿Y ellos qué implementación han aplicado? Bueno, ellos que hacen actividades en instituciones educativas, también realizan visitas guiadas a las playas. Por otro lado, dan pláticas sobre recolección de residuos y sobre la fauna que habita en esta zona, específicamente en… de la ballena jorobada. ¿Qué resultados ha tenido? Principalmente se han visto cambios en la población, en la población de Los Cabos y en los prestadores de servicios turísticos, que son los que acuden a estas conferencias. Sin embargo, estas actividades no han sido aplicadas a los turistas y visitantes, solamente va dirigida a la sociedad y a los prestadores. El caso 3 es una ONG que se llama Plastic Oceans, que se encuentra en la Riviera Maya. Ya igual a la Riviera Maya, por su importancia turística, se tomó en cuenta. Tiene el programa ACUMAL CERO, Centros Comunitarios La Ceiba, y también tiene un programa educativo en educación primaria. Todos estos programas se han implementado, tanto en visitantes, prestadores de servicios turísticos y comunidades. Entonces, estos resultados han tenido muy buenos resultados. Se ha logrado, igualmente, que el primer caso, tener una concientización ambiental en la sociedad, y, pues, cambiar las conductas de los turistas que a veces tienen. En el caso 4, tenemos una empresa familiar que se encuentra en Los Cabos, es un rancho. Aquí, igual, se encuentran Los Cabos, reciben mucha visitación, sin embargo, ellos reciben más turismo nacional. ¿Qué implementación tienen? Pues, ellos cuentan con cabañas ecoturísticas. También, ellos dan campañas de educación ambiental enfocadas en los turistas y en las comunidades que se encuentran cerca de su centro turístico. También hacen actividades de conservación y de manejo de residuos naturales. A los turistas les enseñan la importancia de separar la basura, las actividades que ellos no solamente pueden realizar en su centro ecoturístico, sino también en sus casas. ¿Qué resultados han tenido? Han logrado tener un cambio en la cultura ambiental de la población de Los Cabos, también en los visitantes y, bueno, en la parte de prestadores de servicios turísticos, únicamente en las personas que laboran en su centro turístico, pero la integración que ellos han logrado en la comunidad ha sido muy buena. ¿Qué podemos concluir? Que la relación entre el turismo y la educación ambiental es muy importante, debe ser tomada en cuenta más por todo el turismo que existe, tanto en México como en el país, ya que ambos pueden ayudar a mitigar los impactos ambientales que puede generar el turismo con ayuda de estas actividades. Hay algunos ejemplos que vimos en los casos, pero hay más actividades que ellos pueden implementar, el sector turístico. ¿Qué beneficios puede tener? Bueno, el sector turístico, al ser uno de los sectores más importantes, pues puede tener apoyo, apoyo de empresas, perdón, del gobierno, de empresas privadas, para que puedan conservar nuestro patrimonio. Entonces, bueno, también en la revisión bibliográfica se pudo observar que sí existen las leyes, leyes gubernamentales, sin embargo, al momento de ver los planes de acción de las empresas turísticas, no se pueden ver estas acciones, solamente en los objetivos se establecen que sí van a fomentar el turismo sustentable, sin embargo, no existen estas acciones, existe muy poca motivación de ellos para aplicar estas técnicas, entonces hace falta avanzar más en esta parte, porque los efectos que el turismo puede llegar a provocar son muy importantes y se debe trabajar en ello, no solamente ver los beneficios económicos que éste puede tener. Y bueno, esto sería todo por mi parte, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Hola, gracias por tu presentación. Bueno, parece, bueno, se percibe que el número de integrantes tiene una correlación con el efecto que tiene en el uso de ecotecnias, en la educación que pueden brindar desde la prestación de servicios turísticos, pero ¿qué nos puedes decir un poco de la trayectoria de cada experiencia? Me llama la atención que los cabos, al tener una mayor demanda turística, tiene un menor impacto en la educación ambiental o más que nada en los prestadores, solo en los prestadores de servicios turísticos. Entonces, ¿qué nos puedes compartir un poco de la trayectoria o de los elementos que ves que son esenciales para poder integrar la educación ambiental significativa en el turismo? Gracias. Gracias. Bueno, en el caso de Los Cabos, Los Cabos sí fue, bueno, es un centro integralmente planeado por parte de FONATUR. desde mi punto de vista fue diseñado para adaptarse a los turistas y principalmente Los Cabos ofrecen un turismo de masas. Entonces, ha sido un poco complicado esa transición del turismo de masas hacia un turismo sustentable y precisamente por la captación de ingresos económicos, pues muchas veces no deja ver esa parte de impactos y creo que también el gobierno no les exige tanto. Sí existen como tal los planes, el Plan Nacional de Desarrollo, que sí establece que hay que fomentar el turismo sustentable e integral de las comunidades, sin embargo, no se lleva a cabo. Y pues precisamente yo creo que es por el turismo de masas que se ha generado que a veces ya es muy difícil controlarlo. Entonces, muchas veces se tiene que recurrir a la educación ambiental para partir desde la gente, desde la concientización, para que los mismos turistas, los mismos prestadores tomen en cuenta y vean todo esto que está causando el turismo, porque a veces las empresas pues no van a ver por el turismo sustentable, ellos lo que más les importa es la parte económica. Entonces, sí hay mucho trabajo que hacer, sobre todo en esta parte de los cabos y la Riviera Maya, pero bueno, creo que partir de la educación ambiental en donde se trabaja directamente con las personas pues es una buena opción. Yo te quiero hacer una pregunta en dos partes y un pensamiento. Yo creo que todos que estamos aquí hemos hecho turismo y nuestro primer pensamiento en el turismo de manera personal es pensar en un presupuesto. O sea, cuánto vamos a gastar, cuánto nos va a costar, a qué lugar vamos a ir y cuál va a ser el índice económico que tenemos que gastar. Entonces, mencionaste turismo responsable. Si tú le despegaras la parte económica a tu propuesta o a tu investigación o a lo que tú estás ideando, ¿cómo se entrega su trabajo? Si lo primero en lo que pensamos en el turismo pues es en la parte económica. ¿Y cómo iliarías eso con el turismo responsable? Se ha hablado que países que no promueven el turismo hablan de algo de visita de intercambio. Entonces, tú vas a visitar un lugar pero ¿cómo vas a intercambiar tus saberes o tu cultura o lo que tú promueves del lugar de tu residencia al lugar que vas a visitar sin una moneda de cambio que fuera netamente económica? Estaría muy interesante saber si voy a visitar un lugar y no tengo no puedo pagar con dinero ¿con qué voy a pagar? ¿qué voy a intercambiar? ¿como un mercado de intercambio pero un turismo de intercambio? Entonces, ese sería mi pensamiento y mi pregunta para ti. Si le quitamos lo económico a tu trabajo ¿qué postura tomarías? Y si fuera así ¿cómo iliarías esto que llamas tú un turismo responsable? Breve porque ya tenemos el tiempo limitado. Ok Bueno en caso de que quitáramos la parte económica el turismo lo que ofrece igual son las experiencias entonces podría haber un intercambio entre pues no sé si alguien de aquí por ejemplo quisiera viajar a Veracruz ofrecer su su hospedaje porque de hecho sí existe existe el turismo rural y el turismo comunitario que se encarga justamente de un turismo más familiar en donde tú te quedas en la casa ellos te dan te proporcionan alimentos que ellos pues son alimentos de la región ¿no? Entonces pues si tú vas a un lugar también tú puedes ofrecer no sé conocimientos y también ofrecer tu lugar de residencia para que en caso de que esa familia quisiera viajar a tu lugar de origen y también tú puedas ofrecerla esas experiencias de conocer tu cultura de conocer los recursos que se encuentran cerca de el lugar donde vives cuáles son las costumbres tradiciones entonces eso se puede se llega a ofrecer y pues también si podría ser una buena opción de turismo que ya existe sin embargo pues precisamente por la parte económica no se toma en cuenta mucho pero si se puede lograr este intercambio cultural con otras personas con otras comunidades Muy bien pues con eso finalizamos su presentación un aplauso muchas felicidades por tu tema y vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia